Las posibilidades de los cómics me dicen que podrías convertirte en vengador. Me estás diciendo entonces que nunca fuiste fan de los superhéroes. Primero debes de tener poderes de Dios y ya después dices las mamás que quieras. Te está ofreciendo en amor, güey. ¡Ah, güey! No sé quién es ese güey. Es que si les digo que no sé nadar, no me van a dar la chamba. Tengo la teoría de que así de noche está de repente aburrido en su casa y dice ¿Con quién me parto mi madre? Todos los latinoamericanos, todos los de piel morena se van a ver reflejados. Que ya no van a necesitar ponerse el traje del Capitán América, sino se van a poner la tanga del pinche enamorado. Y luego salieron a los medios a decir que yo mentí para obtener el trabajo. Yo creo que la última vez que te vi fue cavando una tumba. En vivo es la primera vez que Tenoch ve esto. Ve este mural con Quetzalcóatl, con un jaguar. Ahora sí, ¿ya valió? ¿Y tú qué? ¿De qué la giras o qué pedo? Nada, aquí un bicho loquito con máscara me recogió en la calle. ¿Cuál loquito? ¿Ya me están pirateando? Pues la gente piensa que uso máscara, pero no. Estás viendo la fase 11 mundialista de Scorpión Dorado. Y si no te gusta, mira, también tengo la fase 12. Esta es la visitante, pero también tengo el local, mira. ¿Quién es este güey? Ahí está la fase mundialista, pero local. Soy yo. No me reconociaste porque me veo más mamado cada vez que me evoluciono. No me reconocieron, esta es Tenoch Huerta de Volantes. ¿Cómo está mi ficha Tenoch? Muy bien, señor. Hace mucho que no te veía desde que te dedicabas al robo de autopartes. Exactamente, pero pues me torcieron, cabrón. Y mi trabajo comunitario era ser actor. Yo les dije que hacía más daño, güey, actuando que siendo robacoches, güey. Pero no me hicieron caso. Mira, me te hubiera robado uno de estos, güey. No, no mames. Luego, ¿dónde lo vendes, güey? O sea, el pedo de robar coches tan lujosos es que luego dónde chingados los vas a vender, güey. Mejor un Jetta, un bicho bocho. Un bocho, un suru, güey. Oye, pero qué milagro que estás por acá, cabrón. Ya te la pasas filmando por todo el bicho mundo. Ay, Dios, tío, oiga. Este, ya viene a chingar. No te vayas a ver de que soy más famoso que tú. A huevo. ¿Qué quieras, pinche gordo? Te regalas, chingada. ¿Estás viendo que te van a matar ahí, cabrón? Puta madre. Órale. No me están interrumpiendo la grabación. Órale. Órale. ¿A dónde van? ¿A chingar a su madre? Yo manejo de todos los públicos, también, güeros. ¿Qué pasó, güero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, chingan a su madre, tú y todos sus guantes. Pinches guachicas de mierda. Aprovecha, bendigo. Ahorita eres inmune. ¿Qué es, güey? Que hasta te lo celebran, cabrón. Pues sí, cabrón. Pues es que primero debes de tener poderes de Dios y ya después dices las mamás que quieras. Te me adelantaste como dos años. Lo hemos hecho muy mal, güey. Lo hemos hecho muy mal. Aquí. Aquí está un prietzikán ahora. ¿Qué pasó, prietzikán? Un buen saludito. ¿A tu mamá o a quién? A mi compa, el torito. ¿A tu compa, el torito, el torito? Huevo, te invito, chido. Nos vemos. Cabrón. ¿Ves, güey? Yo creo que la última vez que te vi fue cavando una tumba. Ah, cabrón. Ah, cabrón. No te, no te. Si era yo. No te espantes, culero. Las aparicio, las aparicio. Ah, ah, ah. Las aparicio. Claro, ya no. Sí, sí, sí. ¿Ves? Sí, sí, sí. Desde entonces, güey. Verga, güey. Me hiciste sudar, cabrón. Era una escena. No se espantes. Ahora resulta que estás en los cuernos de la luna, cabrón. Ya te pones, este. Gurras de Marvel y todo. Mira. ¿Eres fan de Marvel o qué trabajas? ¿Ahí de gafen? Ahí trabajo de gafen. No, fíjate que no soy fan, pero me pagan, güey. A ver, para quien no ubica, el pinche tenor puertas se convirtió en, ya faltan unas cuantas semanas para que se estrene, en el nuevo, es que ya no sé si decirte Vengador, pero sí, por lo menos, héroe, tampoco sé si decirte villano, tampoco sé si decirte si antihéroe. Pues, ah, eh, eh. Es namor en el mundo de Marvel. A huevo, a huevo. Eso ya, eso ya no se lo quita nadie. Ni Dios Padre. Bueno, ¿quién sabe, güey? Yo no sé. No, me pregunto a Luis Ramírez. Sí, se sabe, güey, exacto, güey, desplato la boca, güey. Sí, güey. Pero sí, ya eres parte de Marvel, ¿en qué pinche momento, cabrón? La verdad yo no sé, güey. Yo estaba muy pinche contento valiendo verga, como de costumbre. Me estaba rascando un huevo y de repente me llamaron, me dijeron que el director Ryan Kugler quería hablar conmigo. Ajá. Mi equipo del gabache, como dos años, mi equipo de managers y agentes y la chingada, me dijeron, oye, güey, te quiero hablar. Y yo, pues, ¿pa' qué? Pues, no nos quiso decir. ¿No sabías? No, 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 y que, pues, que les valía tres kilos, ¿no? De puro riel, que no les iba a decir. Entonces ya me habló a mí, estuvimos platicando, entonces, este, pues, ahí estaba el güey explicándome qué pedo, que, que, que de un pinche chamán y que la verga y que, pinche pósima mágica y que la chingada y bla, 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 y de repente se pa... ¿Todo como el calave? Sí, sí, no, y que unas plantas y que la chingada y de repente se pausa el zoom. Ajá. Y regresa como a los cinco minutos. Y dice, entonces, ¿cómo ves, güey? Con una ayahuasca. Y dice, exacto, exacto. Y yo, no, pues, a huevo, a huevo. Le entras, a huevo. Y sabes nadar, pues, nunca me ha ahogado, güey. A huevo, cabrón. Y ya está, güey. Me llaman mis agentes. ¿Qué pedo, güey? Pues, nada, que un pinche chamán, una mamana así, que no sé qué. Quizás sabía nadar. Y sabes nadar, pues, nunca me ha ahogado. Ah, qué carado, güey. Pero entonces, ¿no sabes de qué hablaron? No, güey, se paró el zoom. ¿Y por qué no le dijiste? Pues, es que medio p... Entonces me dijeron, bueno, pues... O sea, a lo mejor sí te dijo, pero se... Es que se pausó la chingadera. Cinco minutos, güey. Como cinco minutos. Total que ya me hablan al otro día y me dicen, oye, mi pendejo, no... Bueno, nunca me dijeron... No me hablan así, güey, pero en mi mente de chilango, güey, yo los oía hablar en inglés y mi traductor interno era así de, huevos, pendejo, ¿no? Ajá. Oye, mi pendejo, no, mames, güey, pues, te está ofreciendo pinche enamor, güey. Ah, huevo, no sé quién es ese güey, pero a huevo. Ah, huevo que sí. Yo los escucho bien contentos, qué, huevo, ya chido. Ah, huevo, si ustedes están contentos, yo estoy contento. Ajá. No, y me dijo, no, güey, que el protagónico, cabrón, no sé qué. Yo, ah, no, a huevo, sí, no, pues, a huevo. Entonces, este, pues, te va a hablar el productor, güey, a huevo. Y ya me llama el productor, ¿no? Nate me dice, oye, pendejo, que no entendiste ni verga. Yo, no, güey, no entendí ni madre, se pausó esa mamada. Ya me quedaste así. Sí, 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 ah, sí, sí, señor, sí, señor, a huevo, que sí, señor, lo que usted diga, señor. Y me dice el güey, pues, mira, güey, es un superhéroe, la chingada, el amor, la verga, no sé qué, no sé qué, no sé qué, órale. No, así a huevo. ¿Sabes nadar? Pues, nunca me he ahogado, güey. Ah, ja, ja, cámara, güey. Y ya no regreso con mis managers. Me dice, bueno, ya, güey. ¿Por qué me chingan tanto con eso de nadar? Sí, güey, ¿por qué estas mamanas de qué, güey? ¿Cuándo has visto un chamán nadando? Nadando, vayas a la verga, güey. Entonces, ya les dije, bueno. Y me llama el pinche, mi equipo otra vez. Me dice, ya, güey, ya te explicaron. Yo, sí, ya, güey, güey. Oye, ¿qué pedo? ¿Y qué te preguntó de lo de nadar, güey? Yo, pues, sí, le dije que no sabía nadar. Yo nunca me había ahogado antes. Me dice, no, ya, ya, güey, mamón, en serio. ¿Sabes nadar, güey? Ajá. Y yo, pues, nunca me he ahogado antes. No, mamón, ¿sabes nadar? No, güey, no sé nadar. Chinga tu madre, güey. Esas cosas se dicen, pendejo, güey. No, mami. Y yo, güey. O sea, ¿no sabías nadar? Nada, güey. Entonces, yo, claro, güey, yo estaba así como, verga, es que si les digo que no sé nadar, no me van a dar la chamba, güey. Pues, claro, güey. No, o sea, a mí me dio pinche miedo, güey. Y yo sí dije, güey, ya luego aprendo, güey. Güey, pinche, pinche Xochimilco, me aviento a la verga, güey. En el río de los remedios, lo que sea, güey, para aprender. Total, güey, pues, que ya me metieron a clases y todo. Y mi abogado, pues, sí, les dijo, ¿no? Así como, güey, pues, es que él trabaja con puro mexa, ¿no? Y el güey dice, pues, güey, sí es cultural, cabrón. Esos güey dicen que sí, ya luego averiguan cómo verga salirse de pedo. Y luego salieron a los pinches medios a decir que yo mentí para obtener el trabajo. A ver, señores, estrictamente hablando, yo no mentí, güey. Claro. Me preguntaron, ¿sabes nadar? Dije, yo no me he ahogado, cosa que es real, güey. Nunca me pinches he ahogado, güey, si no, no estaría aquí. ¿Qué es saber nadar? Este, el jacuzzi lo mandé. Ay, es otro pedo, güey. El chapoteadero también. También, y ahí me la pelan, güey, yo pinches toboganes, no me las pinches ganan, güey, se van a la verga. De que salgo, salgo. De que salgo, salgo. Entonces, eso es real, güey, nunca me he ahogado. Entonces, no mentí, güey. De eso, a competir y ganarle al pinche. A Michael Phelps, no, pues, chingando. Exacto, güey, pero pues nadie le gana, güey. Pero explítenme. Ajá, vayas a la verga. ¿Y luego en qué momento te metiste a clases de nadar? Pues como al mes, güey. No, como, todavía tardaron como un año porque son las pinches negociaciones más largas, se me hace, era pandemia y todo el pedo. Entonces, este, son en lo que se mandan propuestas, contrapropuestas de la chingada. Y, nada, menos de un año. Y yo ya estaba tomando clases de natación, me estaban poniendo una putiza, y que dieta, y que la verga, y que no sé qué. Ajá. Y ya. ¿Y si aprendiste a nadar o no? Sí. Sí, 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 la técnica era muy fácil, pinche Alberto Olímpica. Te avientan, güey. Y órale, puto. No, que no se ahogue. A ver, güey, no se ahogue. No, que muy mexicano, así aprenden todo, güey. No, por eso aprendí aquí en México y, no, la neta chingón, sí me enseñaron bien, aprendí todo el pedo y lo que sé. Y cuando llegué allá, lo que me dijeron es, güey, no necesitas nadar, güey, son inversiones, que es este, freediving, que es el buceo libre, sin tanque. Ajá. Y llegué a aguantar cinco minutos. No, mames, ¿aguántas cinco minutos a la hora del agua? Vierga. Sí. Eso, güey, ¿cómo? O sea, güey, cuando eres el menor de cuatro hermanos y los culeros te ponen debajo de las cobijas cuando se tiran un pedo, tienes que aprender a no respirar por mucho tiempo. ¿Pareaban de chinguito? Güey. No, mames, yo era el más morro, güey. Se pasaban de verga y ahí me poniendo con las cobijas aprendí a aguantar la respiración, güey. ¿Me estás diciendo entonces que nunca fuiste fan de los superhéroes? De las películas de Marvel, sí. Sí me gustaba verlas. ¿Las películas? Sí, las pelis. Me gustaba verlas. O sea, en amor no existen las películas. Exacto, no existía en amor. Sabía quién era, obviamente, pero no tenía como tan claro la trascendencia del personaje dentro del mundo del cómic. Ajá. Porque Marvel se funda cuando se fusionan tres empresas y esas tres empresas tiene cada uno un superhéroe y uno de esos superhéroes era en amor. El submarinero. El submarinero. Entonces yo no tenía, yo no dimensionaba la importancia que tiene para los fans en amor. Ajá. Sabía quién era, entendía más o menos de qué iba, los cómics. Me gustaban de X, este, pero las pelis sí. O sea, eso sí, sí me iba a ver mis películas al cine y todo eso, sí, me la tiran. Pero oye, es un pedo que yo no sé si en su momento o ahorita lo dimensionan, que como dices, era un pinche pilar que dejaron allí a un lado porque la pinche competencia a los DDC se adelantaron con el Aquaman. Exacto. Y como que lo dejaron en el refrigerador allí un ratote y ahora ya viene y puta, así te va el cabrón porque pues es un, es un pinche clásico y además es un comparativo directamente contra la competencia. Absolutamente. Bueno, que al final del día con lo que hicieron con el personaje, la neta es que se aleja muchísimo de lo que Aquaman y lo que hay detrás como en esa narrativa, como en esa mitología, sí se aleja mucho, crean la suya propia, son diferentes motivaciones, o sea, sí hay como toda una construcción muy diferente, pero sí supongo que va a ser inevitable que la gente haga las comparaciones, lo cual a mí personalmente me parece, pues es un honor, ¿no? O sea, que me lleguen a comparar en algún momento o lo que sea con un actor de la talla de Jason que además está bien guapo, cabrón, mami, pues está toda madre, güey, ¿no? Entonces, a ver, ya empezaron las comparaciones que dicen, no sé si viste ese madrazo que empezaron a decir y se empezó a comentar sobre tu mamadez o tu falta de mamadez. Mi falta de mamadez, güey. Pero ¿y ese pinche lanchero o qué? Es que, a ver, güey, a ver, a ver, güey, yo sostengo, güey, ¿por qué vergas un pinche manatino puede ser un superhéroe? ¡Puta madre! ¡Hombre! Eso tengo, mandibulín. Exacto, a ver, güey. No, pues este, yo creo también tiene que ver mucho, pues es un tráiler que dura unos segundos. Sí, porque se te ve acá como a la espalda, nada más así. Ok. Exacto. Hubieras hecho la espalda dura, güey, ¿cómo enseñan los músculos de la espalda? Está cabrón, Pues nomás haces así. ¿Te pusiste al gimnasio? No, sí, no, me pusieron una pinche madriza muy maciza. ¿Y si te pusiste mamado? Sí, tengo, de hecho, tengo varias lesiones ahorita que ya tenía yo de la vida porque jugué al fútbol americano toda mi vida. Entonces, y tengo 41 años, ya me acordé la última vez que te vi cara de mi miembro. La verdad, güey. Y venías de una pinche fiesta y te rompiste tu madre la pata te vi en el aeropuerto. verga, sí, sí, güey. Ah, hablando de lesiones. Puta, y además, si te contara cómo me lo rompí, claro. Que bien pendejo, ¿no? La manera más pendeja, güey. ¿Cómo fue? Estamos en un pinche hotel, ah, justo lo de la, hubo una como conferencia de prensa de narcos. Ajá. Entonces, nos pusieron en el hotel en el Four Seasons y como eran dos días o tres días seguidos de trabajo, pues nos pusieron ahí a dormir. Y en una de las habitaciones estábamos echando tragos, estábamos bailando y todo. Y yo que traía unos zapatos nuevos dije, me los voy a quitar porque me voy a resbalar, me voy a romper la madre, güey. Mejor me los quito y con eso bailamos. Bueno, me quito los pinches zapatos, estoy bailando, el pinche calcetín se queda, se atora en la alfombra y como yo estaba dando vueltas, echando cumbión, cuando doy la vuelta y el pie no se desliza, se tuerce y se revienta. No, el pie, uno de los huesillos ahí de la pata se rompió y se rompió a la verga. Y ahí chingó a su madre, o sea, güey, teniendo cuidado, a veces más, ni siquiera estaba chupando porque dije, al otro día voy a estar crudísimo, güey. Entonces no voy a chupar, güey, me voy a quitar los zapatos, güey, voy a bailar pinche cumbión, güey, ¿qué te puede pasar bailando un cumbión? Pues tan pendejo se rompe el pie, cabrón. ¿Sí te dio el físico para meterte al pinche entrenamiento? Pues es que fue mucho tiempo después. Ajá. O sea... Pero yo hablando como de eso que dices que históricamente has tenido muchas lesiones. Ah, sí, de toda mi vida. Pues sí, ya digo, también los compadres que me entrenaron tanto aquí como en el Gabacho, pues tienen muy claro cuál es el tipo de lesiones que tienes, ¿no? Y a partir de ahí pues van... Y tienes dobles de riesgo también, así. Sí, no, claro, claro, claro. O sea, si bien yo hice un montón de cosas, lo cierto es que también hay un stunt que es el que se avienta a las más cabronas, que algunas a mí no me parecían tan difíciles, pero eran riesgosas. Ajá. O sea, no era tan difícil hacer algo, pero era riesgoso porque es posible, pero tenemos que soltarte de un cable, entonces si bien no pasa nada, güey, pero el pedo es que si te llegas a pinche torcer una uña, cabrón, entonces tenemos que parar. En exclusiva, teniendo su cuenta es una princesa y no le gusta hacer las cenas de miedo. Es porque le da pinche miedo. Ya, yo me acuerdo cuando sí te rifabas, cuando era policía de la Ciudad de México cuando ellos desgrasa, cuando era chévere, cabras de una pinche esotea a la otra y ahora ya poniendo a cualquier pellejo a arriesgarse por ti. Sí, güey, no me va a bajar. Pero ahora sí ya ubicas quién es el personaje o no. Ya sé, güey. ¿Y qué dices? O sea, ¿sí te gustó? Güey, es bien chairo, ¿o crees que te lo cambiamos? No, es bien chairo, güey, bien chairo, mira, el güey, es el güey odia occidente, cabrón. Le caga el pinche sistema de explotación de la gente, cabrón. Se dedica solamente a defender a su pueblo. El cabrón es ecologista, güey. Es socialista. Es socialista el güey y la verga. Y yo así, de no mames, güey, ¿por qué me ponen algo? Pero es primermundista. Sí, esa es la pinche diferencia, güey. Es elitista. Es la diferencia. Es clasista, porque no le gusta juntarse con los pinches humanos. Exacto, el güey es príncipe. Ahí está tu karma, culero. Ahí está mi karma, culero, exacto. Ahora el emperro, trájese lo me dijeron. ¿Y luego qué pasa al final de la película? Pues ya salen los créditos, güey. Hay una pinche examen, una escena post crédito o no sé y se acaba. Ya se acabó. Las posibilidades de los cómics me dicen que podrías convertirte en vengador. ¡Ay, se cagó hoy! Estaría bueno, mira. No dice nada porque le da miedo romper contratos. No, la verdad es que no lo sé porque, o sea, dependerá de qué, o sea, de qué planes tienen estos güeyes. Yo sé que está riesgoso para que pierdas tu trabajo, pero sí me puede decir. Cuando te hacen firmar estas madres, cualquiera, Marvel, Amazon, Netflix, lo que sea, si hay un plan de, ah, estás firmando para estar disponible para los próximos tres proyectos, cinco proyectos, diez proyectos, ¿existe esa cláusula o no me la quieres decir porque te da pinche miedo? Me tiemblan las chichis, la verdad. No, pero lo que... Pero sí existe esa cláusula. Lo que existe, por ejemplo, y eso, todos los contratos que firmas en Estados Unidos, particularmente, es, les tienes que dar preferencia. O sea, lo que sea, Narcos fue lo mismo, la serie que hice con Amazon fue lo mismo, siempre te dicen, en caso de spin-off, en caso de no sé qué, en caso de no sé cuánto, tú nos vas en primer, nos dejas en primer término, ¿no? Por ejemplo, pero eso lo hacen hasta si solamente ganas la voz de un comercial, siempre te van a poner esas cláusulas. Entonces, no, pues la verdad es que no es algo revelador porque eso es el contrato genérico. ¿Estás preparado para que te pudieras convertir justamente en eso que les pasa a muchos, que el nivel de fama es tan grande del personaje que se come al actor, eso te vale madres, te da miedo, podrías vivir con ello, te da orgullo, no sé si me explico. Pues sí, pues dentro de las cláusulas que nosotros pusimos y que para mí era importante era que yo puedo seguir trabajando en lo que yo quiera. Lo que sucede, hay por ejemplo de mis cláusulas es yo tengo, yo voy a hacer los proyectos que yo quiera, yo voy a trabajar de lo que yo quiera y yo no tengo que, o sea, yo no tengo restricciones en los proyectos en los que yo me puedo involucrar, ¿no? Por ejemplo, esa cláusula sí está y eso justamente es para evitar que solamente puedas dedicarte a hacer eso, ¿no? Porque si va a ser así, en caso de que ellos te quieran apartar lo que sea, pues entonces tendría que pagar una exclusividad y eso sale caro, ¿no? y obviamente ¿no quieres exclusividad? No, pues ¿quién va a pagarme una pinche exclusividad? Mira, yo soy de la idea de tú vas y le chingas haces los proyectos que te gusta y se acabó, güey, y si eso me va a hacer famoso o no, la neta, vale madre, yo nunca ha sido de mi interés ni hacerme famoso ni hacerme rico. Pues sí, pero justamente porque nunca ha sido de tu interés tal vez por eso te llegue, ¿no? Tal vez, sí. Y no eras un güey como que tan clavado de haya huevo, mi sueño es convertirme en un héroe de Marvel, pues no, pero te llegó, así pasa, así pasa, pero ahora que ya lo tienes enfrente todavía no te llega el putazo, ¿no? Todavía no, digo, ya tuviste la primera probadita en las Comic Cons, ¿no? Sí, 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 sí. Pero va a llegar un momento que vas a decir ¿qué pedo güey? O sea, así ya no puedo salir a la calle sin que me reconozca, no México, el puto mundo entero. Pues sí, digo, afortunadamente porque eso sí me lo llegaron a preguntar ahí en el cabacho, güey, no te da miedo, güey, que, o sea, no, no me preocupa, pues, no siento, este, no siento así como, como mucho presión, mucha responsabilidad, no te la pela entonces. Pues, no sé, tal vez no me ha caído el 20, güey. Siempre estoy, ¿te gusta el fútbol? ¿Qué mal de verga? ¿Ni en el mundial te gusta o qué? No, sí me gusta, me gusta mucho, pero, pues, luego la verdad me da medio hueva cuando, es que eso de que le dices hola a un güey, se tira, da 30 vueltas, llora, y luego se pone a gritar y, güey, a mí la neta eso sí me da mucha hueva. México, México, Argentina, ¿cuánto vamos a quedar? México, Argentina, vamos a quedar 4-0. ¿Favor? 4-0. ¿Favor, Argentina? Eh, solo sé que va a ser 4-0, güey. México, Polonia. 2-1. ¿Favor? 2-1. ¡Ah, que la chingada tienes! ¡Comprométete! México. ¿Y México, Arabia Saudita? Eh, igual, 2-0, 2-1. Favor, México. Oye, ¿es cierto que celebraste ahora que agarraron al caro Quintero porque ya te van a hacer un spin-off? ¡Ah, no, mami, qué cruel, te van a emejecer, güey, para que salga, güey. Está cabrón eso, ¿no? Está bien macizo, güey, está bien macizo. Con esos temas que... Yo pensé que nunca iba a suceder. Vimos tu personaje en Narcos y de repente, pues ya desaparece y uno piensa que, en fin. ¡Tatán! Y no mames, sigue. Y no mames. ¿No te han criticado mucho por ser parte de esta, de esta bonanza de series y películas de Narcos que dicen algunos que los pinche elevan en lugar de demostrarlos como algo culero? Pues a mí, sí, sí ha habido como la crítica, a mí me parece una mamada, honestamente, porque yo cuento cuentos, cabrón, ¿no? O sea, a mí me toca actuar en los cuentos. Ahora, seamos honestos, güey. Tienes a... ¿Te acuerdas cuando fue lo del... lo del Ovidio, güey, que había banda que sacaron unos pinches riflesotes para tirar aviones, cabrón? Ah, sí. De las pinches de los cerros, cabrón, traían unos... Para tumbar aviones, güey, traían, yo me pregunto, ¿acaso ustedes creen que el güey que compró ese rifle estaba sentado en su casa y dijo, no mames, Kate de Castillo sale en una serie, a huevo, me vuelvo narco. O sea, voy a gastar pinche 50 mil dólares, güey, en comprar un puto rifle porque ve a Kate de Castillo. A huevo. ¿Ustedes creen que el pinche García Luna dijo, güey, no mames, Diego Luna sale en la serie de narcos, voy a ser narco, a toda parte, ustedes creen que Felipe Calderón vio el Señor de los Cielos y dijo, a huevo, voy a ser narcopresidente, güey, porque vio el celular. No, pendejos, la gente no se vuelve narcos por ver una película, güey. porque tienes a la pinche Gordillo que ya salió del tambo y a la Rosario Robles que ya salió absueltos, absueltos, no hicieron nada, ya. Porque tienes al pinche Dalito, güey, o sea, no mames, cabrones, la gente se vuelve malandra, güey, porque tienes autoridades que son malandros y no los toca nadie, güey, porque tienes a tu tío que vende mugre, güey, y no lo toca nadie, güey, porque tienes al presidente municipal que se dedica al secuestro y no lo toca nadie, güey, no es porque la gente vio o yo a los tigres del norte, no mames, o sea, güey, voy a dejar de sembrar mis pinches tomatitos, güey, para ponerme a vender mugre, güey, y que me puedan matar, güey, porque escuché a los tigres del norte, no sean pendejos, güey, por amor de Dios, o sea, a mí me parece muy absurdo, güey, ahora, sí hay diferentes calidades en las series, también hay diferentes narrativas en las series, sí, sí las hay, pero no mames, güey, o sea, nadie vio al hombre araña y se aventó de los edificios de Nueva York pensando que le salían redes de la cola, güey, o de donde vergas le salgan, güey, no mames, no güey, la gente no es pendeja, no, porque escuchó una canción o vio una serie, se va a volver narco y va a arriesgar su vida, la de su familia, güey, y la de cuanta persona conocen, no pendejo, no se vayan a sumergir en el agua y pensando que aguantan una hora abajo, güey, como este culeo, como este pendejo, güey, no, exacto, güey, no mames, si la gente sabe que es ficción y que es verdad, pero te digo, güey, si tú sales a la calle, güey, y ves que tu primo, tu tío, vende mugre, le va de huevos y la pinche poli le pellizca los tompeates, güey, y todo, claro que le vas a entrar, güey, porque si yo también quiero vivir bien, güey, o sea, trabajo no me alcanza, güey, estudio no me alcanza, le chingo, honestamente no me alcanza, güey, me pongo a vender mugre en la esquina y me va de huevos, eso, o sea, quién sabe dónde viene el narco o de ahí viene, y bueno, y las historias, las películas, las series, están contando algo que ya pasó, que está pasando, lo que se inventaron de los huevos, güey, eso no, exacto, no se lo inventaron, güey, eso ya estaba pasando, güey, ya está pasando, que es lo que sucede, güey, que se normaliza, ahora, donde sí, les puedo dar un punto es, no normalicemos ciertas conductas, y dices, ok, no las normalicemos, me parece bien, pero sabes qué, compadre, cuando un cabrón haga una chingadera, mételo al tambo, GT, ¿no? Que pague, güey, o no, no necesariamente el tambo, porque yo tampoco estoy muy de acuerdo con andar entambando banda, porque siempre entamban a los de siempre, güey, y nunca vas a ver un pinche millonario entambado, ¿eh? Entonces, pero, güey, sanciona a la banda, güey, dales oportunidades, y la chingada, y ya después de que tú hagas tu chamba, pinche gobierno huevón, entonces, si ya me vienes a mí a chingar, y me dices, güey, deja de andar contando cuentos, güey, pero no me vengas con la mamada, ¿de qué? Por mi culpa. Güey, no mames, no sean, no sean pendejos, güey, ¿no? Todos, ahora es, hashtag, todo es culpa, de Tenoch. A la verga, porque... La Jun, ya puedes descansar tantito, yo tengo fans, y yo no tengo ni un solo hater, ¿sabes qué tengo, güey? Ay, papá. ¿Qué tengo? Ah, ay, papá. Fans en conflicto. ¿A huevo? Tengo fans en conflicto. Así pasa, a lo mejor, toda la gente que no le cae bien, son fans en conflicto tuyos. Absolutamente, güey. Obviamente, es que no les termino de cumplir sus fantasías. Pero, tú no le caes mal a nadie, güey, eres una... Ah, cómo no, La monedita de oro. No, 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 yo sí le caigo, me caigo mal a mí mismo. ¿Por qué, güey? No le voy a quedar mal a la gente, cabrón. Tengo la teoría de que, así, de noche está de repente aburrido en su casa y dice, ¿con quién me parto mi madre? ¿Sí? ¿A quién provoco para ver quién muerde el azuelo y nos agarramos a chingadazo? Alguna vez me preguntaron, oye, güey, ¿por qué le andas haciendo tanto de pedo en redes sociales? Y yo, güey, porque estoy aburrido, que no tengo nada que hacer, porque cuando estoy trabajando no hago nada de pedo. Pero creo que sí lo haces en conciencia, así dices, a ver. No, obviamente. Vamos a discutir. Venga, venga, venga. Y empezamos, ¿no? Y empiezas, tacataca, tacataca, tacataca. ¿Por qué? No tienes suficiente cosas que hacer. Chocioso, güey. Pinche pandemia. La pandemia es culera. Güey, mira, güey, la pinchociosidad es la madre de todos los vicios y todos los pinches artes. A huevo, a huevo. Y yo, puro vicio. Y tu bandera, que fíjate, yo no, 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 pues en ese momento ya sabías que ibas a hacer un amor, ¿no? A huevo. Lo del racismo y lo del clasismo y todo ese pedo, ¿no? Finalmente. Fue eso un poco antes, pero sí, más o menos. Sí, pero finalmente ya sabías que de alguna u otra forma ibas a representar a todos los latinos en una industria del superhéroe que no existe en los latinos. Apenas en esta nueva fase de Marvel empezaron a meter a güeyes que tenían ascendencia latina. Y entonces a Namor... Salma, qué bonita se veía. Exacto. Salma, güey. América Chávez. Sí, además me cae muy bien esa morra. Ahí va, el Namora, ¿no? Sí, Mabel. Mabel. Y justamente, pues bueno, finalmente ya se abre esa posibilidad para que Namor ya no sea así como de las... ¿Sí tienes orejas puntiagudas o no? A huevo. Pero no tienes ojos rasgados como a Cassia. ¿Cómo crees que me conseguí el trabajo hoy? A huevo. El punto es que ya estás ahí y ahora se ha convertido en una bandera que puedes llevar hacia otro nivel. Porque es una realidad. O sea, se llenaron de superhéroes pero todos eran güeritos y todos eran pelirrojos y no había morenos. No, no, no. ¿Cómo te sientes de ser esa punta de lanza de la representatividad latina en el mundo de los superhéroes? Fíjate que la neta no logro todavía como justo, como dimensionarlo claramente, pero para mí hay una cosa que es muy importante, es que si estás en la pinche plataforma más grande del mundo, porque son las películas más grandes en términos económicos y de alcance. Ajá, si estás en la plataforma más grande del mundo y te están dando micrófonos para que hables de lo que tú consideras importante, en mi caso, de lo que yo considero importante y urgente de hablar, pues lo vas a usar. Quemaron un niño en Querétaro por ser indígena. Entonces, ¿no? Y por ahí salía un pendejo a decir en un pinche programa de debates que el racismo no existía, ¿no? Entonces dices, güey, pues si está esta plataforma y están estos micrófonos abiertos, güey, úsalos, cabrón, ¿no? O sea, sea lo que sea. Además de que me divirtió la película, el guión está chingón, está muy cagada, está muy bien, la acción está poca madre. Sí. El personaje me late, todo, todo, todo está bien, pero además viene el plus. Exacto, porque eso ya es por default. Exacto. Estás describiendo todas las películas de Marvel. Exactamente. Aquí el pedo es que no solamente está ese pedo, sino también... Bueno, estos guiones están más chidos, ¿eh? ¿Están más chidos que cuál? Sí, sí, porque por ejemplo Black Panther 1 tiene, yo creo que el mejor guión de Marvel, güey. Ajá. Y esta, la 2, también tiene un guión bien. ¡En HECUCEBA! Tenés que eso que Thor y Iron Man están bien pendejos, que madre madre. ¡Qué pinches guionistas valen pito! Todos los afrodescendientes están mamados con el pinche Wakanda, con Black Panther en general, y todo lo que significa ser wakandiano. Ahora tenemos Wakantepec, compadre. ¡Huevos! Ahora los wakstaquepeños. ¡Wakantepec forever! Sí vas a traer la bandera de los latinos representados ahí. Fíjate que a mí la palabra latino la verdad me caga. ¿Por qué te caga? Yo prefiero completo latinoamericano. Latinoamericano. porque... ¿Cuál es la diferencia para ti? Porque latino, pues un italiano puede ser latino, ¿no? Entonces, porque habla su lengua de siempre del latín. ¿Y hispano te gusta? Porque luego de otros toquen y les caga. Porque en el hispano tampoco me... No me gusta tampoco porque... Porque los españoles apuntan. Pues sí, y no estamos hablando de hispanoamérica. Estamos hablando de latinoamérica, ¿no? Claro. O sea, cuando hablemos de hispanoamérica, por supuesto que tienen que estar incluidos ellos, ¿no? Por supuesto. Pero en este caso no hablamos de hispanoamérica, estamos hablando de latinoamérica. Entonces, yo sí prefiero completo. ¿Qué haces en el pinche carril prohibido? Nada más porque eres mi fan te perdono. A huevo, ser intransigente, chingón. Todos los latinoamericanos, todos los de piel morena, se van a ver reflejados. Desde los pinches escuinclitos, que ya no van a necesitar ponerse el traje del Capitán América, sino se van a poner la tanga del pinche enamorado. Exacto, güey. Un chorcito, güey. Lo cual no sé si es alto, niño. Y además el pinche Halloween hace un chingo de frío, borros, piensas. Pero se van a ver reflejados, güey. ¿Dimensionas ese pedo? Pues sí, sí, la lenta. Eso sí, eso sí. Y creo que, digo, no, es una posición que no buscas, pero pues ya la pinche vida me puso ahí. Y pues yo lo único que creo es que si eso va a servir para que un morrito pueda soñar y que su sueño pueda, le dé el además, no nada más el sueño, porque soñar no sirve de nada, cabrón. Pero sí, sí, exacto, pero si eso le va a ayudar al morro a que tenga herramientas para cumplir ese sueño, está de poca madre. Si eso sirve para inspirar morros, si eso sirve para que los morros sientan que hay otra manera de verse, de percibirse y de ser representados, poca madre. Por mí está chingón, qué bueno, cumple su función, cumple su misión y para mí está poca madre y es un honor. Por ahí no tengo yo ningún conflicto, por ahí está chingón. Ahora justo creo que solo venderles el sueño, que eso es lo que yo he tratado de hacer toda mi vida, lo contrario, ¿no? O sea, solo venderles el sueño es bien injusto, güey, es bien culero, porque es ponerles una pinche zanahoria a la gente, güey, que va a andar persiguiendo y que nunca va a alcanzar, cabrón. No, hay que venderles el sueño, hay que venderles... ¿Por qué nunca va a alcanzar? Porque los sueños no se cumplen cuando las condiciones alrededor no están dadas para que se cumplan, cabrón. O sea, si yo a ti te vendo el sueño, güey, de ser un pinche güey escandinavo de dos metros rubio, no va a pasar, cabrón. No. No va a pasar, güey. Yo estoy más mamado. A huevo, porque tú estás más pinche guapo, güey. Pero a ese güey, si yo le vendo ese sueño, a ese güey, lo voy a traumar también, cabrón. Entonces, sabes qué voy a hacer, güey. Les tengo que decir que cómo cumplir el sueño y también decirle a la gente, güey, las condiciones no están dadas, ¿qué vas a hacer al respecto, carnal? Claro. O sea, o le chingas y no juegues este juego porque no lo vas a ganar, güey. Juega otro. Un poco el mensaje que anda por ahí últimamente es el pobre es pobre porque quiere. Es una mamada, güey. ¿No? A ver, güey. Exacto. Entonces, es como salir y decirle a la gente, güey, compra tres departamentos, los pones a rentar y te compras un cuadro. Es una mamada, güey. No, 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 a ver, explícale a la banda, carnal, ganas un dólar al día, güey, no lo vas a armar, no la vas a armar, güey. Con un dólar al día no la vas a armar, Hay que cambiarlo de raíz, ¿Qué tienes que hacer, güey? Pues, ve y protesta, cabrón, y ve y que pidele que te suban el salario mínimo, güey, ve y ármala de pedo, ve y cambian las reglas del juego, entre todos, en comunidad, y los que tenemos una posición de influencia y de poder mediático, en mi caso, pues, verga, güey, haz algo para que la banda cambie sus condiciones en la medida de lo posible, porque tampoco es pinche de mago, Está muy chingón estar por las alfombras rojas y no hacer ni madres. Exactamente, y además, por otro lado, pues, yo no tengo poder político, ¿no? Si yo pudiera cambiar leyes, las cambiaba, no lo puedo hacer, pero puedo influir. Ya tienes voto, ya tienes voz y voto hoy en día. Ajá, y puedo influir y puedo hablar y puedo mandar un mensaje que la gente puede tomar o no, que la gente puede estar de acuerdo o no, la gente puede gustarle o no gustarle, ese es otro boleto, pero yo trato, desde la posición de privilegio que tengo, de hablar con la banda, y eso, en lugar de vender solo un sueño, para mí lo importante es, güey, es más fácil, es mejor que le pintes a la gente la realidad, güey, y que desde la realidad cambien las cosas, a venderles un sueño en un puto mundo que no existe, o sea, es como decirte, güey, entonces te subes a un árbol, sí, pendejo, vivo en el desierto, güey, a cuál puto árbol me voy a subir, güey, ¿no? O, güey, te avientas un clavado, güey, vivo en la montaña, güey, no hay mar, pendejo, ¿a dónde me voy a entrar clavado? O sea, donde consigo un puto pez, donde consigo un puto pez, exacto, entonces, güey, también, a la pinche realidad, güey, a ver, así este es el pero, güey, o sea, o decirle a la banda que también eso me caga, ¿no? De, güey, desconectate, toma tu carro, toma tu carro, maneja sin rumbo, güey, y piérdate en los pueblos mágicos, visita México, chinga tu madre, güey, no mames, viajo en metro, exacto, viajo en metro, mamón, güey, no mames, tengo tres turnos, güey, para tragar, cabrón, no me voy a desconectar, chinga tu madre, no me vendas ese sueño, güey. ¿Sí supiste? Porque yo, yo todo lo que dice la prensa, yo les creo, no, yo que todas las miras, por ejemplo, si pones, escorpión dorado, Tenoch, escorpión dorado, enfrenta a Tenoch Huerta, ah, chinga, ¿dónde? Así fue la pelea, del escorpión dorado y el actor, Tenoch Huerta, ¿cuándo nos peleamos? Creador de los escorpión dorados, se le va con todo a Tenoch Huerta, ¿sera que andábamos pedos, güey? No nos acordamos, güey, yo no me acuerdo de eso, no mames, ¿en qué putiza nos metimos un día? Güey, ¿en dónde fue, cabrón? Ah, güey, pues aquí. ¿En el pelón acá, güey? Yo no me acuerdo, güey. Aquí, aquí él dice que nos agarramos a su... Ah, güey, yo vi un pinche video de teporochos peleando, güey, seguramente éramos nosotros. Haz de cuenta. A ver, pero es que vale la pena hacerla de pedo, güey, vale la pena... A huevo. Hablar, yo en algún momento, y derivado de la pinche prensa que les gusta hacerle a la mamada, yo decía, a ver, ¿por qué? Porque yo conozco un chingo de morenos con un chingo de varo que no son unos hijos de puta. Claro. Ese era mi pinche punto, que hay morenos que son culeros y hay güeros que son buen pedo. La mayoría de los güeros son buen pedo, de hecho. No, neto. Menos chumel. Entonces... O ya lo quieres. No sé, güey, es que no lo conozco, güey. No, no hicieron el debate. Pero no lo conozco personalmente. Ah, pues es un pendejo así, chaparrito con cara de moco. Claro, güey, ahí hay un chingo, güey, no mames. Sé más específico, vamos. Pero entonces, ¿no te puede caer bien o mal así nada más de lo poco que lo conoces? Es que, no, o sea, puedes tú tener una opinión de la ideología de una persona, de sus posicionamientos y todo, y te puede cagar su ideología, te puede caer muy bien su ideología, puedes estar de acuerdo o no con su forma de pensar y sus planteamientos. pero no puedes juzgar desde ahí lo personal. Ajá. Que lo personal lo juzgas en el día a día, güey, lo personal lo juzgas de manera directa, ¿no? Pero no, y yo no tengo, y con un chingo de gente, ¿no? O sea, yo no puedo, más allá de estar de acuerdo o no con una ideología, con posicionamientos, con formas de pensar, pero personalmente, pues yo no me lo tomo así, ¿no? Más allá de lo personal, tú, lo que te cagó fue la ideología o lo que podría representar una cosa u otra. a mí la verdad es que no, que nunca, nunca me ha cagado ni nada por el estilo, o sea, los pensamientos de derecha, los pensamientos muy, muy racistas, muy clasistas, muy fascistas, lo que sea, son pensamientos que existen, son pensamientos reales, hay gente que los toma porque, y los repite porque así fueron formados, otros con conciencia lo toman, cada quien tiene su posición, yo tengo la mía, yo respeto esas posiciones, está chido, pero no por respetarlo, no quiere decir que no quieras tú, por ejemplo, en mi caso, si alguien viene y me dice que el pobre es pobre, ¿por qué quiere? Pues sí lo mando a chingar a su madre, ¿no? Si es así como, güey, no, pero tampoco me voy a pelear, no me voy a meter con su persona, pero tampoco es como que va a pasar una güerita y si está bien chula, no te vas a enamorar. No, digo, de Estefania Veloz, mi compañera, es muy blanca, ¿no? Y justamente ella, precisamente, porque el pedo no es la piel blanca, el pedo es la mentalidad, cabrón, o sea, Estefania Veloz es, en términos de blanquitud, que no quiere decir blanco, no quiere decir piel blanca, blanquitud, ¿no? En términos de blanquitud, Estefania Veloz es la morra que menos pertenece a la blanquitud, cabrón, ¿no? O sea, neto que soy muchísimo más fresa y mamón yo que Estefania Veloz, cabrón, neto. Entonces, y no tiene nada que ver, güey. Ahora, conozco banda, güey, que puede ser de todos los prietes, habido y por haber, y que son mamones y clasistas y elitistas, y dices, ese güey es un pinche guayzican, güey, ese güey sí pertenece a la blanquitud, aunque esté escrito, porque no tiene que ver con el color de piel, tiene, como dice Maya Zapata, tiene que ver con el color del alma, cabrón. A huevo. Y en la televisión, lo primero que tienes que hacer para que tengas una carrera de un joven conductor, pues son ojos claros y... Perdón, güey, perdón. Rodilleras, ojos claros y piel blanca, ¿no? Exacto. No, más bien, ojos claros y piel blanca, y si no lo tienes, rodilleras, güey. Claro, con el Capi Pérez, el... cada que va. Abrazo al Capi, güey. Abrazo al Capi. ¿Por qué? ¿Por las rodillas que tiene o qué? Mamón. Si tú piensas que el 80% de la población de un país como México es morena y solamente cuentas con los dedos de la mano cuántos morenos hay, estamos hablando que son excepciones cuando debería ser la norma porque somos la mayoría. Ah, claro. ¿No? O sea, lo lógico sería que ocho de cada diez actores fueran morenos y solo dos blancos. Ajá. Eso sería lo lógico, ¿no? O los comerciales, porque así está la sociedad en la calle. Entonces, te das cuenta que solamente hay dos morenos y ocho blancos. Entonces, te das cuenta ahí, con eso, de que la representación, la proporcionalidad no está jalando, ¿no? Que hay una sobre representación de lo blanco y una sub representación de lo moreno. Pero, ¿te pasó también en el cine? O sea, eso no hace malas ni hace horribles ni hace villanos a mis compañeros blancos que están ahí. Es que también empezó ese pedo de correr que raro. Ellos se lo creyeron, güey. Ellos creyeron eso. Porque también hay otra cosa. Porque se sintieron aludidos que no se me está atacando a mí. Se llama fragilidad blanca. Nunca te cuestionan y el día que te cuestionan ni siquiera te atacaron, no perdieron trabajos, no, no, ni siquiera dejaron de ganar dinero. Todas las series de Netflix son de puro blanco, güey. Ajá. Y todas son de la condesa, ¿no? Menos narcos. Menos narcos. Porque son narcos. Exacto. Y todas de la condesa, ¿no, güey? O de la Roma. Mira, con mano lo caro no te vas a estar metido. Entonces, a ver, no perdieron trabajos, no les bajaron el sueldo, nada, güey. No perdieron nada. Simplemente se cuestionó el privilegio. Güey, nadie dijo, oye, tú, culero. Nadie, güey. Solamente dijeron, oye, güey, ¿no se les hace que hay muchos blancos y muy pocos prietos? ¡No mames! Dices, güey, ni estaba hablando de ti, güey. Al contrario, qué chido que tenga chamba, carnal. Pero, güey, ¿por qué nosotros no tenemos si somos la mayoría? Oye, se sintieron, sin decirme nombres, se sintieron aludidos a algún amigo tuyo, güero o güera, de decir, oye, pinche tenus ya, güey, no nos estés tirando. Mis amigos, no, ninguno. Ajá. Y mira. Compañeros de trabajo que tenían tu teléfono y te mandaron mensajes. todos. No mames, no. En redes sociales, un chingo. ¿En redes? Sí, en redes sociales, en mensajes abiertos, así, que después borraron, obviamente. O sea, abiertos de decirme que yo era un resentido de la conquista, que yo era un güey que solo buscaba pedos, un güey por ahí que, por cierto, muy, este, muy pedero el güey en la vida, madrió, ha madreado periodistas y se ha metido en escándalos de violencia. Ajá. Me dijo que dejara de hablar de racismo porque iba a provocar una desgracia. A la verga. Deja de madrear gente en la calle, mamón. Lo mío son palabras, estos son putazos, güey. Pero bueno, sí hubo esta reacción, pero de mis amigos, ninguno, güey. Es más, al contrario, güey. No existe el racismo al revés, o sea, el racismo de los morenos hacia los huertos. No, lo que sí existe es discriminación. Ajá. Pero una discriminación es un acto. O sea, ¿a qué voy? Tú vas y por ser güerito de ojos verdes te agarran a zapes en la cooperativa de la primaria, ¿no? Te traen a zapes y eres el ojo de gargajos. ¿A huevo que eso es discriminación? Sí, sí es discriminación. Y te están discriminando por cómo te ves, o sea, ¿te ves güerito de ojos verdes? Sí, sí te están discriminando por tu color de piel y sí te están discriminando y no debe de suceder. Se están pasando de verga o vas al mercado como seguramente te pasa a ti que te ven muy distinguido y te venden más caro en la bolsa de cacahuates. A huevo, güey. Porque saben que soy millonario. Exacto. Porque soy un dios y me dan oro. Exacto, güey. Te aplican el impuesto güero, güey, ¿no? ¿Por qué? ¿Y eso está mal? Claro que está mal. Ahora, que te den un zap en la fila de la primaria o que te vendan más caro el cacahuate va a impedir que tengas un buen trabajo, va a impedir que te den un ascenso, va a impedir que te den un buen sueldo, va a impedir que no tengas el perfil que la empresa busca, el que tú te digan que eres un güerito y que los ojos de gargajos te van a meter a la cárcel si hay un crimen y la policía te va a agarrar a ti porque es revisión al azar, te van a parar en el aeropuerto, te van a quemar como el morrito de Querétaro, o sea, tú vas a ir y no hablas español y cualquier trámite legal es en español y si no, te chingas, vas a una clínica siendo una mujer de ojos verdes y sales esterilizada sin saberlo, ¿no, verdad? Sí, no, güey. Porque no hay un sistema que te joda, o sea, es que el racismo no es un acto, el racismo es todo un sistema completo que va desde lenguaje, instituciones, prácticas, usos y costumbres, leyes, son un chingo de cosas juntas que hacen y eso está probado, güey, si tú vas a una empresa y te ven prieto, güey, probablemente no te contraten, güey, probablemente, y está comprobado, o sea, hay estudios del CIDE, hay estudios del ITAM, hay estudios del Colmex, hay estudios del UNAM que lo prueban. De la CONAPRED. De la CONAPRED, probablemente no te contraten, probablemente, si pides un ascenso, no te lo den y te van a salir con eufemismos de, güey, no eres el perfil, no eres lo que buscamos, no eres no sé qué, o yo solo estoy haciendo mi trabajo, o yo estoy siguiendo el protocolo para no dejarte pasar a un lugar, lo que tú quieras, güey. Entonces, si no te dan la chamba y no te dan al ascenso, no ganas más dinero, y si no ganas más dinero, no le vas a dar una mejor calidad de vida a tus hijos, y tus hijos, en lugar de acumular y gozar de los privilegios que tú adquiriste y se los puedas heredar a tus hijos, tus hijos van a nacer con carencias contra otra persona a la que sí le dieron la chamba, sí le dieron el ascenso, güey, se van creando disparidades. Ese sistema completo es el racismo. Una actitud discriminatoria es mala, está culera y no debe pasar y está bien que la gente, güerita, se queje de que fueron discriminados, está bien, pero que te vendan más caro un kilo de cacahuate no significa que vas a terminar en la cárcel, carnal. Y el pedo también es que piensan que porque ponen enfrente un pedo distinto, más cabrón, se anula el otro. Exactamente. Oye, que el racismo, ah sí, pero a mí un día me pegaron. No, a ver cabrón, no estamos diciendo que por eso estuvo bien lo tuyo, estamos diciendo que voltees a ver todos los pedos que existen por este tipo de cosas. ¿Es el único pedo? No, hay un chingo de pedos en el país. Sí, exacto. Hay corruptos y hay asesinos y hay narcotráfico. Exacto, exacto. Pero ahorita estamos, yo estoy hablando de este pedo. ¿Hubo algo que te pasó que hizo que se te activara más ese chip? Porque en su momento hemos platicado a lo largo de la vida y a mí, digo, para que sepas que te queda ahí como semillita chida para lo que has hecho en tu carrera, cuando platicé contigo en aquel momento, bueno, ni yo, fue el cabrón del Alex Montoya que se dice que mi respeto es una verga, no sé si lo vi. En ese momento, tú hablabas mucho sobre los policías. A huevo. Y a mí sí me cambiaste el pedo de cómo besa a un policía. A huevo. De repente a mí me dicen, pinche escorpión, tú te pasas de verga con los policías. No, yo les hablo con mucha confianza, pero jamás los insulto. Hablo con groserías y si hay un pendejo en doble fila, digo, no mames, está bien tu pinche patrulla, pero al policía no lo insulto porque es una pinche autoridad. Exacto. Y por todas las cosas que a ti te tocó ver y que me platicaste y dices, no mames, güey, el policía no es como que le está pasando a toda madre. No, pobre carajo. Le va de la verga y las circunstancias lo llevan a unas cosas. Un abrazo a las tiras. Sí, no mames, los polis son chidos. Hay un chingo, además, hay un chingo bien honesto y bien buen pedo que por unos cuantos pendejos no van a pagar ellos. Claro, claro, claro. Entonces, a ti te pasó algo, en ese momento tú porque estuviste en la academia de policía y te diste cuenta de muchas cosas. Claro. ¿Te pasó algo que activó el pedo de tú convertirte en este vocero del no al racismo? Fíjate que es algo que era constante pero que yo no podía eran de esas cosas que dices, güey, no está chido pero no sé qué es lo que no está chido. Solo no se sintió bien. Oye, ¿sabes qué? Esto está cabrón, pero no logro. Una opinión popular, que a lo mejor te iban a ver feo. No, ni siquiera, pero era así, güey, es que no sé qué es lo que está mal pero algo está mal, cabrón. Algo no se siente bien, güey. Algo no me parece justo, cabrón. Yo decía, por ejemplo, ¿por qué tal compañero actor que bueno o mal actor, da igual, da igual, pero este actor tiene un solo proyecto o dos y el güey ya está en todos lados y conozco otros actores que están mucho más cabrones que él y no les dan nada, cabrón. De José María de Tavira no vas a estar hablando nada más por ti. Mamón. No, y dices, güey, ¿por qué estos otros compadres no les va? No, o sea, no, no, no los, no les va igual, güey. Entonces, cuando yo empezaba a descartar cosas, ya, a ver, güey, son buenos actores, a ver, son estos, son los otros, pero ¿por qué este güey no? Siempre llegaba, ah, porque uno es prieto, cabrón. Verga, güey. Entonces, pero no terminas de dimensionarlo, güey, pero de repente fue, obviamente, con las charlas, con las pláticas, leyendo, aprendiendo, platicando con un montón de banda, güey, teniendo intercambios y la chica, que dije, ah, verga, si es lo que yo creía, cabrón. Sí, era una constante. Verga, sí, güey, si había un pinche monstruo abajo de la cama, huevo, que sí lo había, cabrón. Y de repente vas con banda que dice, sí, sí existe el monstruo y se llama racismo, cabrón. Ah, verga, güey, sí es cierto, a ver, güey, enséñame qué pedo. Y te van enseñando a identificar y lo vas notando en todos lados y dices, seas mamó, güey, claro que sí, cabrón. Y entonces ya te das cuenta, güey, que eso que tú creías que estaba mal, güey, por fin lo puedes ver, güey. Y eso es lo que a mí me pasó, ha sido gradual, güey. O sea, acabo de, estoy escribiendo un libro, güey, bueno, ya lo escribí, se llama Orgullo Prieto y en el libro lo digo, güey, o sea, yo me esforcé con toda mi alma, mi cuerpo y mi ser, güey, para blanquearme, cabrón. O sea, yo empecé a hablar fresa, yo empecé a ir a lugares fresas, yo empecé a vestirme fresa, yo empecé, güey, lo hice con mucho pinche gusto, cabrón. Y llegó un puto momento en que ya no pude, güey, ya no podía sostener el personaje, güey, porque además, no importaba cuánto me esforzara, nunca iba a pertenecer, güey. Siempre te pedían una cuba. Siempre te pedían la cuba a mí, güey, yo me la mamaba en el camino, güey, nos amputaban, güey, chinga tu madre, güey, tú habías pedido dos, mamón. ¿Y sabes qué pasó, güey? Así que ahí sí fue ya donde dije, chinga tu madre, güey, y güey, tienes que ser todavía más vocal, güey, o sea, hablarlo más, güey. Fue el día que a mi sobrina, güey, que ahorita tiene 12, que la amo profundamente, estaba chiquita, güey, yo creo que tenía 5, 6 años, en la primaria que iba, la empezaron a bulear, güey, por ser morena, güey, y la trataron de la verga, güey, le dijeron cosas horribles, la trataban feo, güey, y la niña empezó a deprimirse, una niña, güey, de 6 años, empezaron a deprimirse, güey. Claro. Entonces yo dije, güey, ¿tienes tú un puto micrófono, güey? Tienes la pinche posibilidad de que, de que no nada más, tú, güey, es mi hija del alma, güey, que tu hijita del alma, güey, no esté sufriendo, güey, puedes ayudar un chingo de morros, güey, para que esas mamadas cambien, y dije, ¿sabes qué? A la verga, güey, y si me quedo sin trabajo, que ya me ha pasado, me han quitado trabajo, si me quedo sin trabajo, si se emputan, a mis compañeros, me vale pito, güey, yo le voy a entrar, güey, porque si no es para ella, güey, si no es para mis hijas, güey, entonces ¿para quién, cabrón? Hay algo chico también, que yo no sé cómo lo ves, tú, tú naciste en Acatepec, ¿cierto? En Acatepec, Huacantepec, por favor. Y ahora, ¿cómo lo ves tú, en perspectiva, pues de estar en Acatepec, de acordarte cuando estabas allí, echando desmadre, a ahora estar en Hollywood, cabrón, ¿no? ¿No sientes así un contraste, cabrón? ¿No sientes que estás viviendo un pinche sueño, un sueño surrealista, así que no, es que hago aquí? Pues sí está bien pinche raro, güey, la neta. No, la neta sí está raro, güey. Digo, no vengo yo de la marginalidad, güey. Ajá. O sea, yo no vengo de la marginalidad, yo nunca me quedé sin comer, digo, pero siempre hubo, aunque sea para huevo, con frijoles, cabrón. A huevo, no es como que estuvieras, frijoles y arroz, güey, había, con un techo en tu casa, y había para comer, había donde dormir, güey, y siempre hubo, eso sí, prioridad de mis jefes, para la escuela, cabrón, no, vete a la escuela, güey. ¿Por qué te quedaste con la primera trunca? ¿Hasta qué año estudiaste? ¿En qué peoría Héctor, güey? Pues sí, güey, la vida, la vida cambió un chingo, güey, y, y, pues está muy cagada, güey, está muy divertida mi vida, güey, de hecho, de hecho, es un pinche, muy malo, güey, muy malo, ya que acabe, es un chiste de Polo Polo, güey, no acaba, cabrón, ya acaba lo culero, ya mátame culero, porque dices, no mames, ¿esto qué? Sí, a ver, por ejemplo, son grandes chistes, güey, pero al final dices, se podría amplificar, yo sé que, por ejemplo, en las grandes producciones de Marvel, y demás, otros güeyes se dan la vuelta, nada más para ver, güey, qué están haciendo, a cuál de estas pinches estrellas, que veías del chavito, o ya de grande, viste que te cagaste, en tu, en este proceso, de las cómicas, o de las filmaciones, o de lo que sea, que dijeras, híjole, no mames, no seas mamón, que estoy saludando a este güey, que estoy echando una cuba, con México, híjole, fue a visitarnos, el último día de rodaje, Denzel Washington, güey, ajá, y, y sí fue, para mí, como, ah, mamón, no, así como, güey, pero aparte, Denzel es así, San Denzel Washington, no, sí, sí está, todo el mundo lo, lo topa, güey, y lo nombra como, o sea, cuando dan sus discursos, todo el mundo le agradece a ese güey, como que se convirtió en el guía espiritual, de un chingo de gente, sí, güey, no, entonces, sí, sí está, sí está, está este, cabrón, güey, pero mira, güey, como da pinche vueltas la vida, y ahorita tenemos un pinche, un regalo, este, un litro de gasolina, gracias, cabrón, porque, pues, así como le temblaban las pinches patitas, al Tenoch, y le sudaban las manos, pues, hay gente que ya, ya te está viendo así, culero, ya de repente te ve, y se imagina, que si tú lograste lo que estás logrando, pues, ellos podrían llegar en algún momento a ese pedo, a huevo, y han hecho cosas como una que me pinche encontré ahorita de pasada, como esta cara de mi miembro, mira nada más, ya lo viste, güey, don Tenoch huerta inmortalizado, en las pinches calles de la Ciudad de México, unos pinches fans te hicieron este pedo, te retrataron, te dibujaron, y ahí lo tienes, en vivo, es la primera vez que Tenoch ve esto, ve este mural, con Quetzalcóatl, con un jaguar, con Tenoch ahí, con su barbita, y sus ojos cristalinos, y todo este pinche pedo, ¿Cómo te sientes cabrón? ¿Qué te digo güey? ¿Cómo ves? Ella no fue, revísale, no trae latas de nada, no vamos, ¿Qué opinas Tenoch? ¿No que va un pinche platicador? Que yo, y yo te voy a decir un chico de cosas, ¿Cómo ves cabrón? Aquí, además estamos en un pinche punto, estamos en un, para que se ubique, está Santa Fe y está Interlomas, dos pinches lugares que han crecido cabrón, en cuestión de todo este clasismo, y de todo este varo, y en medio hay una zona, marginada güey, unas como ciudad perdida, que es este pedo güey, y esta banda, te hizo un pinche homenaje, que ahí se va a quedar por siempre güey, y es la primera vez, que Tenoch lo ve, yo me enteré, y quisimos dar la vuelta hasta acá güey, porque creo que valía la pena, verga güey, que lo vieras güey, ¿Qué opinas cabrón? No mames, ay güey, eso estaba más verga, que cualquier pinche Oscar cabrón, a huevo, neto güey, neto, eso vale más cabrón, ya no necesitas esperar, otro reconocimiento, porque el de la gente, pues aquí está llegando güey, en diferentes formas, como, este pedo güey, ¿Quién es güey? ¿Quién es? ¿Quién lo hizo güey? Ahí está un arroba, arroba Tomer Linaque, Rafael Medina, Rafael Medina, no mames, con un chingo de, pues con un chingo de mensajes cabrón, ¿no? Está el Texaltúater, pues demuestra nuestra pinche mitología, Jaguar, está el Jaguar, está el universo, el Cholo, Colibrí, son mis hijas güey, y esto es lo primero de varios cabrón, ¿no? Esos pinches gritos en la Comic Con güey, de Viva México cabrón, y de todas esas cosas, no mames, es un honor, oh no, son los surrealistas de la vida güey, el chiste de la vida, de hecho vidas raras güey, no mames, muchachos, fue el que rayó, no, a ver güey, descríbenos, ¿de qué tanto conoces este güey, le hablaste al tanteo, ¿cómo es tu? Pues, lo conocí por la serie de Narcos, y por la de Blue Demon, pero en Narcos fue así como que dije, no mames, yo también soy, soy un Rafael, y ahorita que vi que va a salir la de Marvel, pues dije, a huevo güey, o sea, qué chido que van a proyectar la cultura mexicana a otro nivel, y he visto algunas entrevistas, donde pues, tu hashtag de, ¿cómo es? Poder Prieto, y digo, a huevo, qué chido que, se están rompiendo muchos estereotipos, y están abriéndole puertas a todos los artistas, en general, o sea, en el arte, en la actuación, y en la música también, ahorita no van ni a la mitad del muro todavía, no, verga güey, los invitan a la inauguración, sí, te vamos a avisar cuando lo terminan, hay que decirle a los tiras, y a ver si nos dejan tener acá una chelita, así una comilona, pues, seguro sí, pues felicidades cabrón, rifado güey, estaba viendo tu video con el Blue Demon antier, ahora sí que me quedé sin palabras, felicidades güey, felicidades, con esto concluimos güey, para que lo sigas asimilando, tomemos unas pinches fotitos de recuerdo, a huevo, este, tus redes sociales, sí, arroba Tenoch Huerta, en todas partes, en todas partes, órale, y hasta Tik Tok tengo, no sé usarlo, pero tengo güey, un día va a prender, no hay pedo, un día va a prender, nos despedimos con el grito de guerra, ¡Peléchan al estuche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!